La ficción fue superada por la realidad. Miles de millones de pesos en efectivo fueron cargados en estas bolsas por una experimentada banda para luego escapar a distintos puntos de Rencagua. Vehículos quemados, carreteras cortadas y el impacto de una comunidad que hasta el día de hoy mantiene varias incógnitas. Una de ellas es quien hizo el plan para llevar a cabo el megatraco. Hay una organización criminal con una logística compleja, variada y donde efectivamente hay una participación amplia de sujetos con distintas labores. Entre los 18 imputados que este martes fueron formalizados, uno destacó por sobre todos Jaime Beltrán Campos, quien para la fiscalía sería uno de los líderes del grupo. La primera vez que Beltrán acaparó las portadas de la prensa fue a finales del año 2015, cuando lideró un fatal asalto en contra de un camión de valores a la altura del kilómetro 102 de la autopista del Sol. La maniobra contó con la participación de su pareja, quien adelantó la máquina, luego increpó al conductor, quien al bajar fue abordado por la banda logrando sustraer más de 300 millones de pesos. La operación dejó dos personas fallecidas, entre ellos un vigilante. Tras el asalto, Beltrán Campos fue posicionado en Europa, específicamente en España, donde se le dedicó al robo de joyerías, actividad que lo realizó bajo una identidad falsa, con la cual ingresó a la cárcel modelo de Barcelona. Plan casi perfecto si no fuera porque su pareja, también involucrada en los asaltos, lo visitó en el penal. Obtuvimos las huellas dactilares de esta persona y establecimos fehacientemente que se trataba de la persona buscada por la justicia chilena por las dos cortes que yo le mencionaba. Tras un largo proceso de extradición, Beltrán Campos llegó hasta la cárcel de Santiago I para cumplir una condena de 10 años por el asalto al camión de valores. Desde entonces tuvo un comportamiento ejemplar que lo llevó a solicitar beneficios, en particular una salida dominical, la que cumplió solo por algunos meses. No hubo novedades de él hasta que fue detenido en medio del megaoperativo luego del asalto a la empresa Brinks. Viendo sus características, viendo su pasado lictual, viendo su tiempo, como ellos dicen, un pasado canero, un delincuente avesado, un choro viejo, así ellos, aunque tengan poca edad, pero ya tienen experiencia dentro del AMPA, podríamos estar presentes de aquel que está liderando a este grupo criminal. Por eso la pregunta sobre el paradero del dinero surge de inmediato. La vez pasada el dinero robado por Beltrán y su banda nunca apareció, algo que se está repitiendo con este asalto. Bueno, la experiencia es que este tipo de botín, si se recupera, se recupera muy poco. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen cómo hacerlo, lo dividen, no tienen todos los huevos en una canasta. Hoy día, con la facilidad de entrar y salir a nuestro país, fácilmente puede estar ya fuera de nuestro país. Por ahora, la Fiscalía asegura que son más de 12.000 millones de pesos de pérdida para la empresa, no descartando que este monto pueda aumentar. Pero, al no aparecer, podría generar un incremento en la pena de los imputados ante una eventual condena. El hecho de que no aparezca el dinero no es considerado una circunstancia que agrava la pena. Eso es importante tenerlo claro. De esto, si existiera una restitución del dinero, tampoco pasa a ser una circunstancia que atenúa la pena, porque estamos hablando de robos con intimidación. Por ahora, continúan las diligencias, ya que no se descarta la presencia de más participantes en este millonario asalto, el cual nuevamente tiene a Jaime Beltrán Campos, enfrentando a la justicia.